Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Deja de mentirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero Él no te quiere como yo te quiero No puede que no te haga falta Aparentemente Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na, aparentemente na, Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones, muy lindo en Instagram, lo que posteas, pa' que yo vea Como te va de bien, pero te hace mal, pa' que el amor no se cumpla con na Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos ahora son mejores No creo que cuando te llaman, no creo que después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, lo hacíamos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Que si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa No me interrumpa Si dice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa bien ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones, muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea Como te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones, muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con na Hey, love Hey, love Baby Esta vez Tú no te me escapas Porque sé que tú buscas lo que yo también Tú tan bonita, linda, sensual Y una figura brutal Y aunque lo intento, no puedo ocultar lo que dice la mirada Y hacer contigo lo que mi mente me alquina Y tú conmigo lo que hace tiempo deseaba Es que es tan bella Tan bella, ella, 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 que mi estrella Es solo ella, 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 es tan bella Tan bella, ella, 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 que mi estrella Es solo ella, como ella Imagina, tengo una suite, suite, tú y yo Acurrucaditos en la cama Con el móvil en silencio, en modo avión Pa' quitarme contigo las ganas Y las ganas que tengo de ti me aloca El deseo de un besito en la boca Tú eres más adictiva que la coca Dura, dura como whisky a la roca Y positiva, siempre está activa Tenemos sexo hasta en la cocina A veces despertamos a la vecina Que siempre nos llama a la policía Es que es tan bella Tan bella, ella, 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 que mi estrella Es solo ella, 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 es tan bella Tan bella, ella, 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 que mi estrella Es solo ella, ella Esta vez Tú no tienes que pasar Porque sé que tú buscas lo que yo también Y de aquel día lo sabía Sabía que conmigo te quedarías Porque tus ojos se veían Te deseaba todo lo que pasaría Y de aquel día lo sabía Sabía que conmigo te quedarías Porque tus ojos se veían Te deseaba todo lo que pasaría Es que es tan bella Tan bella, ella, 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 ella Que mi estrella Es solo ella, 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 ella Es tan bella Tan bella, ella, 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 ella Que mi estrella Es solo ella Ella Estas Marbelo Bebé, tú tan bonita Tú tan bonita Mi chiquitica Mi corazón te necesita Bien Bien ricky Rico titi Pa' que bailes conmigo el wiki wiki Si la llamo se hace la mickey Pero sabe que yo no soy friki Si le pones el beat se lo goza Bailando reggaetón una diosa Dice que, dice que no es celosa Pero si me ve con otra me acosa Y se dio, conmigo se dio Como a mi mente no lo imaginó Una noche con esa mami Tú la ves que le gusta el party Y se dio, conmigo se dio Como a mi mente no lo imaginó Una noche con esa mami Tú la ves que le gusta el party Party, tú la ves que le gusta el party Party, tú la ves que le gusta el party Party, tú la ves que le gusta el party Party, tú la ves que le gusta el party Veo, 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 veo Como ella lo baila cuando suena el perreo Veo, 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 veo Que toca la ola cuando yo le picheo Te gusta el swing, swing, bailarina Chica VIP, chica VIP, chica fina Se nota en la forma en que caminas Y en la jefa de todas las amigas Duro, más duro, más duro, más duro Pegaditos tú y yo en lo oscuro Duro, más duro, más duro, más duro Si de mí tienes sed, yo te curo Duro, más duro, más duro, más duro Pegaditos tú y yo en lo oscuro Duro, más duro, más duro, más duro Si de mí tienes sed, yo te curo Y se dio, conmigo se dio Como a mi mente no lo imaginó Una noche con esa mami Tú la ves que le gusta el party Y se dio, conmigo se dio Como a mi mente no lo imaginó Una noche con esa mami Tú la ves que le gusta el party Party, tú la ves que le gusta el party Party, tú la ves que le gusta el party Party, tú la ves que le gusta el party Party, tú la ves que le gusta el party Y se dio, conmigo se dio Como mi mente no lo imaginó Una noche con esa mami Tú la ves que le gusta el party Y se dio, conmigo se dio Como mi mente no lo imaginó Una noche con esa mami Tú la ves que le gusta el party